Con mucha emoción vecinos de la localidad de Infiernillo recibieron la buena noticia de la llegada de la técnica enfermera Francisca Miranda a la posta de salud de esta comunidad tras años de abandono, según señalaron los pobladores al alcalde de Los Vilos, Cristian Gross, quien fue el encargado de dar la bienvenida a la nueva profesional que se incorpora al equipo del Departamento de Salud Municipal. De esta forma se cumple con uno de los compromisos asumidos por el jefe comunal viveño de dotar con personal estos centros y así acercar la salud a los vecinos, señaló el alcalde Cristian Gross. Hoy día hacemos la presentación oficial de nuestra paramédico Francisca Miranda Saavedra, ya a partir de la integración se va a hacer cargo de esta posta a partir del día jueves, mañana va a haber una inducción. La verdad es que muy contentos porque habíamos estado hace poco en una reunión, hace menos de un mes, acá con los vecinos y vecinas de Infiernillo y la verdad es que esto era un anhelo de hace muchos años. Aquí se construyó una estación medio rural que la verdad es que costó muchos años de poder sacar adelante para que entrara en funcionamiento y bueno, hoy día que ya está en funcionamiento entonces era importante por la cantidad de población que hay acá en la localidad de Infiernillo, efectivamente que pudiese esta estación medio rural funcionar de manera permanente. Habíamos hecho un compromiso también con el sector de los maquios, hoy día también ya tiene un técnico paramédico y esperamos que por supuesto, cierto, este adelanto que tiene que ver mucho con la dignidad de las personas pueda ser muy bien recibido. Hacemos un llamado a los vecinos y vecinas de Infiernillo de poder acercarse acá a la paramédico. Es importante siempre que en salud siempre sostengamos, digamos, de que es una responsabilidad de todos. Entonces en la medida también de que vayamos aportando, sobre todo inscribiéndose, vamos a poder realizar rondas médicas también de carácter más permanente. Así que estamos comprometidos con nuestro sector rural, también como consejo municipal y por supuesto estamos muy muy contentos por este logro que hoy día se hace realidad aquí en Infiernillo. La técnica en enfermería Francisca Miranda se mostró complacida por llegar además a su territorio solicitando a los futuros usuarios a hacer suyo este servicio de salud que llega para quedarse. Estoy súper contenta de que al fin, después de tantos años, podamos inaugurar esta estación rural, esperar el apoyo de la comunidad, gracias por creer en mí, al alcalde, a las personas del Departamento de Salud, acá a toda la comunidad y esperar su apoyo ya que esto depende 100% de la comunidad y de nosotros. O sea, nosotros como Departamento de Salud y como Estación Rural queremos lo mejor para la comunidad. Así que eso, esperamos su colaboración para que podamos seguir teniendo más beneficios. La comunidad de Infiernillo será la beneficiada con la puesta en marcha de la posta de salud, la que cuenta ahora de forma permanente con la presencia de una profesional y que fue recibida con emoción, como lo destacó Samuel Aguilera, presidente de la Junta de Vecinos del Sector. La llegada de la paramédico a la posta de salud de Infiernillo se une a la reciente puesta en funcionamiento de la posta de salud de los maquis, la que cuenta también con un profesional permanente al servicio de la comunidad.